Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. En este programa los llevaremos al rodaje de Huachicolero. Ópera prima del director Edgar Nito, filmada en el estado de Guanajuato y coproducida por cuatro países. Después les presentaremos a los integrantes del Sindicato del Terror y sus escalofriantes intenciones para promover y difundir el género de horror. Cine Secuencias, nueva temporada, sábado 21, 30 horas, por Una Voz con Todos, Canal 14.